En el marco de un nuevo programa del Grupo de Innovación Docente de la UNED y PASO, volvemos nuestra mirada sobre la participación pública para presentaros hoy una tesis muy brillante que acaba de ver la luz titulada Fracturas socioespaciales en la península ibérica que firma un arquitecto y científico social doctor en sostenibilidad y regeneración urbana. Nos acompaña una de las responsables del Grupo de PASO, la Catedrática de Derecho Administrativo de la UNED, Marta Lora Tamayo, a la que damos la bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa Miradas sobre la Participación Pública que se incluye dentro de la serie y del programa del convenio que tenemos junto con el Ayuntamiento de Madrid de una comunidad de buenas prácticas que se llama The Participatory Group, que ya conocéis todos. Hoy tenemos con nosotros a José Manuel Gómez Jiménez. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Hola, Marta. Pues aquí, muy bien. José Manuel, muchísimas gracias. Pues José Manuel, la verdad es que tiene un perfil, creo que ideal para nuestro programa, para nuestra serie sobre la participación pública, que siempre pretende ser un análisis transdisciplinar, de la participación pública, de las buenas prácticas. Y él, es decir, en su misma persona, y él lo dice en su página de LinkedIn, que me ha parecido preciosa, intenta precisamente integrar personalmente esa coherencia transversal, como con una doble formación. Él es politólogo y es arquitecto. Es doctor, recién doctor, es decir, recién doctorado. Te damos la enhorabuena también por tu tesis. Muchas gracias, Marta. Y es doctor en Sostenibilidad y Regeneración Urbana, arquitecto y científico social. Y además, y lo decimos con muchísimo orgullo, es licenciado en Ciencias Políticas, es politólogo por la UNED. Bien, pues con este perfil, ¿de qué vamos a hablar? Ya sabéis que aquí, en el Participatory Group, damos voz a nuevos libros, a novedades, nuevas investigaciones que haya en el ámbito de la participación ni que lleven el ADN de esa preocupación sobre los ODS, la sostenibilidad y las fracturas sociales, como es este caso. Entonces, cuéntanos un poco. Tu tesis se titula, y os lo digo aquí, para si la queréis consultar también, Fracturas socioespaciales en la península ibérica. ¿Cuál es exactamente su tema? Si nos lo puedes resumir. Esto no es una nueva presentación de la tesis, sino un esfuerzo sintético y, sobre todo, divulgativo, para todas aquellas personas que se puedan interesar. Bueno, pues el objetivo inicial de la tesis fue analizar la desigualdad espacial y en el marco de la península ibérica. Entonces, a mí me resultó muy interesante porque cuenta con casos de Portugal, del país luso, y con casos españoles. Muchas veces tenemos una mirada comparativa que nos ayuda un poco a ver procesos más globales que contextuales de país, que siempre es interesante esa mirada comparativa, un poco a escapar de nuestros propios problemas que vemos a menudo en las noticias, pero también comparativamente. En ello, también en estas fracturas que yo denomino fracturas socioespaciales, bueno, pues se nos viene a la cabeza el gradiente de urbanización, esa brecha fractura rural, urbana, las brechas también regionales, regiones más ricas, regiones más pobres, y luego también un problema que afecta a las regiones urbanas o metropolitanas, el de la segregación residencial, que diferentes grupos sociales habitan en diferentes sitios y los espacios son diferentes, tienen acceso a oportunidades vitales diferentes, etc. Entonces, serían esas tres escalas, escala desde la dicotomía urbano-rural, que yo de alguna manera complejizo en este gradiente de urbanización, de brechas regionales y de segregación residencial. La verdad es que, perdona, José Manuel, que te haya interrumpido, me encanta. Primero, la aproximación, porque en eso la verdad es que lo tenemos absolutamente en común, porque toda mi investigación a lo largo de veintitantos años siempre ha sido desde una perspectiva histórica y comparada. ¿Y cómo, es decir, a qué te refieres cuando haces referencia a un marco del análisis socio-histórico, y esos efectos sobre el territorio? Bueno, básicamente la tesis parte, bueno, la pertinencia sería trabajar en ese marco de desarrollo sostenible, como bien has dicho tú, en la consecuencia de los ODS. Y creo que ahí el territorio forma parte, es una parte fundamental, tanto de contribuir a un modelo productivo sostenible, como también a un modelo que sociopolíticamente sea cohesivo entre las personas, y aunque al final lo que hay que cohesionar son las personas, pero hay una huella importante de los territorios. Normalmente las investigaciones de mi campo hacen mucho hincapié en la emergencia de nuevas territorialidades, de cosas que están pasando nuevas, la importancia de la localización de los flujos logísticos, con Amazon, con nuevas posibilidades de desarrollo económico, que estamos viendo por la globalización, o nuevas lógicas de desigualdad y exclusión, o dinámicas de polarización. Yo lo que planteo en mi tesis es que, en el fondo tenemos que partir también de enfoque de largo recorrido, porque la construcción del territorio y de las desigualdades vienen de muy largo recorrido, y entonces parto de la transición demográfica, que ha venido acompañada tres siglos, dos siglos, de un ingente desarrollo que hemos experimentado en nuestras sociedades, y de la posibilidad, bueno, aumentos de esperanza de vida, aumentos de la importancia de las migraciones, pero todo esto, bueno, pues ahora mismo estamos en un punto en que tenemos un reto importante, principalmente por la demografía, ¿no?, por ese envejecimiento que nos va a hacer, pues que tengamos que ser muy innovadores para conseguir mantener esos beneficios de las revoluciones tecnológicas que hemos experimentado en festas recientes, y eso también nos lleva a retos globales, retos globales como el de, bueno, el de la ecología, ¿no? Tenemos mucha presión sobre este planeta que nos permite la vida, y ya hemos llegado a un punto en que si no paliamos los efectos que nosotros damos sobre el planeta, bueno, pues tendremos incluso complicado sobrevivir, y todo ello en un marco donde además hay grandes desequilibrios espaciales y grandes desigualdades sociales, con lo cual es complicado acercarnos a todo el mundo de la misma manera, ¿no?, porque no puedes decir en un territorio, yo vengo de Extremadura, ¿no?, no puedes decir en ese territorio que hemos tenido un desarrollo ingente cuando en parte de ese territorio no se ha experimentado ese desarrollo, o no puedes hablar de ecología, ¿no?, en fracturas socioespaciales, en barrios vulnerables donde la población casi no usa el coche, casi no contamina, entonces, claro, pues esos discursos y esa participación hay que articularla muy bien, porque aunque los retos son globales, luego hay muchas especificaciones, ¿no?, motivadas por desequilibrios y desigualdades. Exactamente, la verdad es que hay un tema que a mí me ha preocupado mucho, y creo que tú compartes también en la tesis, ¿no?, cuando hablas de la segregación residencial, ¿de qué manera lo planteas? Yo tengo en mente, sobre todo, también el modelo norteamericano, ¿no?, que es un modelo casi en origen y históricamente segregado, ¿no?, es decir, porque su propia normativa, es decir, la normativa de zonificación, está pensada casi para segregar. ¿Cómo has analizado y desde qué perspectiva ves tú la segregación, ¿no?, ¿cuáles son los principales retos? Y lo vamos a decir a la inversa, ¿no?, para evitar la segregación y que tengamos ciudades integradas. Bueno, lo primero que yo he observado en un análisis que hago de Madrid, también de Erifoa, de Barcelona, de 47, de los 47 mayores áreas urbanas peninsulares, es que la segregación ha crecido casi el doble que los sistemas urbanos han crecido. Es decir, cada vez es más perfecta la segregación de las poblaciones en función a su renta, a sus condicionamientos socioeconómicos, etcétera, etcétera. Y normalmente en sociología se habla mucho del efecto barrio, que son las repercusiones en acceso diferencial a oportunidades, de salud, también de participación pública, por ejemplo. Pues la participación pública varía mucho en función de los condicionamientos socioeconómicos de las poblaciones. Las poblaciones normalmente con más paro, con menor acceso a los mercados sociolaborales, con menor formación, con menor renta, pues participan menos. Y muchas veces queriendo hacer programas de participación muy innovadores e intentando que participe más la gente, lo que conseguimos es lo contrario, es sobre representar la participación de las poblaciones que están mejor dotadas de recursos, e infrarrepresentar a esas poblaciones que viven en ámbitos más vulnerables. Y sobre todo lo que se veía en la península ibérica es que lo que más ha crecido es la autosegregación de las clases medias altas. Ya no solo las élites, sino que, bueno, pues quien puede, evidentemente, al final los nuevos tejidos que se están realizando mediante las políticas urbanas y el urbanismo, pues son tejidos muchas veces autosegregados. Se envasan en lógicas de localización reticular, es decir, se posicionan para salidas en coches específicas desde grandes infraestructuras del transporte, desde grandes autovías, desde vías de gran capacidad. Y, sin embargo, lo que ocurre es que no guardan mucha relación con los tejidos históricos. Entonces, eso, al distanciamiento social de una gran parte de la población se le une ese distanciamiento físico. Y en muchas áreas urbanas funcionales, lo que pasa es que, además, a ese distanciamiento se le une un alejamiento administrativo, porque las rentas altas se concentran en determinados municipios y las rentas bajas en determinados municipios. Y esto, evidentemente, es un reto por la movilidad, por la contaminación, pero también si queremos intentar cualquier tipo de políticas de reequilibrio. Porque si esas zonas segregadas funcionan en diferentes municipios, hay poco que hacer, ¿no? Si no hay una cooperación interadministrativa un poco desde arriba. Claro. Ahí, José Manuel, voy a hacer de... Hay dos conceptos que me han encantado que introduces en tu tesis, que es el de la autosegregación, por una parte, y la sobrerepresentación. Pero voy a hacer de abogado del diablo. Esa autosegregación, es decir, nosotros, como saben los oyentes, y si no, bueno, lo sintetizamos, el modelo de planeamiento urbanístico es un modelo que tenemos en España, por ejemplo, digo en España, ¿no? Es un modelo proactivo, en el sentido de que son las propias administraciones públicas, las que el ayuntamiento, el que está diseñando, de alguna manera, cómo van a ser las ciudades, ¿no? Es decir, ese modelo autosegregado no es que cada una de esas clases se autosegreguen, podemos decir, voluntariamente, sino que el diseño del planeamiento está pensado, pues el modelo, el tan denostado modelo de los PAUS, precisamente para esa autosegregación. Ya no solo desde la perspectiva del planeamiento, del diseño de ese PAUS, sino también esa autosegregación en el modelo de manzanas cerradas, de pequeñas comunidades encerradas en sí mismas, en el que los, entre comillas, servicios comunes o dotaciones comunes, a pesar de ser inmensas, porque es una de las claves también de nuestro modelo, que ha conseguido incorporar un enorme nivel de dotaciones, pues están casi de florero de adorno, ¿no? Entonces, vamos, te estoy haciendo una pregunta del millón, ¿no? Pero, ¿no crees que también parte de este modelo autosegregado en esta concepción tiene culpa, podríamos decir, los propios poderes públicos? Desde luego. Yo creo que hay una connivencia reiterada de los poderes públicos que podrían tener una mayor capacidad en controlar y aliviar la presión de los mercados de vivienda, no tan tensionados en grandes áreas urbanas como la madrileña. No existen mecanismos, en realidad, que gobiernen el mercado inmobiliario y, evidentemente, pues los promotores de vivienda intentan adaptar la demanda a los requerimientos. Luego, por otro lado, evidentemente, esta autosegregación desde arriba es la muestra de un gran éxito social, ¿no? Para una gran parte de la sociedad, ¿no? Bueno, pues sí, estas clases profesionales en las que posiblemente nos encuadremos nosotros, bueno, pues que conseguimos, pues medrar en las grandes áreas metropolitanas. Y hay dos problemas principales. Uno, este modelo de urbanismo que se hace muchas veces en municipios muy pequeños, más o menos en el exterior de las áreas urbanas, ¿no? Que, claro, muchas veces esto tiene que ver con la imposibilidad de conseguir recursos financieros por otro lado, ¿no? Entonces se acude al urbanismo como método fácil para conseguir, bueno, pues financiación pública en estos municipios y se producen cambios de composición sociodemográfica increíbles en ellos, ¿no? Pasamos de un pueblito súper pequeño a tener, bueno, pues ingentes cantidades de población de renta alta que vive, pues, lo típico en chalés, ¿no? Ocupando muchísimo territorio y, bueno, con un modelo muy insostenible porque normalmente también se localiza en el extrarradio y produce una movilidad que depende del coche casi en exclusiva. Tenía algún dato. Ahora mismo el 26% de la población metropolitana madrileña vive fuera a más de 20 kilómetros del centro funcional. Impresionante. Claro, esto introduce unas movilidades de larga duración dependientes del coche tremendas y esto va a ser un problema porque aunque hagamos cualquier cosa en Madrid central, ¿no?, en el municipio que más o menos aloja el 50% de la población metropolitana, en el fondo no estamos teniendo en cuenta toda esa población que vive fuera y que tiene que venir y muchas autosegregados porque ha querido, pero otras se ha ido pues por el tensionamiento de los mercados centrales y claro, ahora vemos que las áreas metropolitanas que más crecen en Madrid pues están ya en Toledo o en Guadalajara, ¿no?, en la franja de la Sagra de Toledo, son las zonas que más están creciendo, ¿no?, se enseña ese tipo de desarrollos y bueno, pues evidentemente añade mucha complejización a los retos que tenemos por delante. Exactamente, la verdad es que bien lo has explicado y hay otro punto, o sea, este desde la perspectiva física, ¿no?, desde la perspectiva social has hablado de la sobrerepresentación, ¿no?, sobre todo en el tema que socialmente se trasluce en la tesis que te preocupa y que también es fuente de preocupación nuestra desde el participatory group, ¿no?, y es como en esos procesos participativos justamente siempre hay un exceso, creo que es casi una tónica, ¿no?, de sobrerepresentación de determinadas asociaciones, grupos colectivos que son los que para bien y para mal, es decir, porque están mejor organizadas, porque saben posicionarse políticamente, incluso económicamente, pero que en algunos casos monopolizan el diálogo, ¿no?, y no dan voz y apertura a los auténticos, no auténticos, perdón, porque quizás no sea propio, parece que ellos no son auténticos, pero a otros intereses que están infrarrepresentados, ¿no?, en estos procesos de participación. Este es otro retazo, ¿cómo crees que se puede equilibrar esa sobrerepresentación en ámbitos más segregados o menos? Este es un reto tremendo, ahora con, bueno, hubo muchas iniciativas solidarias, por ejemplo, a raíz de la COVID y estuvimos examinándola para un trabajo para el ICN con Solibiz y liderándola un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona y lo que se veía evidentemente es que esta capacidad de acciones solidarias estaba muy correlacionada con la capacidad de organización de los grupos y no solo con las necesidades reales. Evidentemente, los grupos que, bueno, pues tienen más tiempo libre, tienen, digamos, una mayor estabilidad sociolaboral, tienen una mayor preocupación por los públicos, pues deben ser, bueno, pues poblaciones de renta media alta que tienen esta capacidad organizativa y sí es un reto porque además lo que vemos en las áreas urbanas es que ya hemos llegado al punto donde el logro reproductivo mismo tiene mucha influencia con esto, es decir, el hecho de la crianza se lo pueden permitir pues los grupos menos vulnerables y tiene una penalización de las poblaciones más vulnerables. Yo creo que aquí hay que actuar mucho sobre esos barrios que son más vulnerables y hay que incentivar, hay que dar apoyo, hay que llegar a esas poblaciones, pero claro, no se les puede exigir una participación para la que no tienen tiempo y esto, bueno, pues es difícil. Creo que hay que dar mayores posibilidades de conciliación sociolaboral a estas personas y volvemos, es un tema muy complejo y muy complicado, claro. Completamente, José Manuel, muchísimas gracias, la verdad es que nos has dado una visión caleidoscópica, me parece, espero, que a los oyentes les haya dado ganas de acercarse a tu tesis doctoral y a profundizar un poco en todos estos problemas urbanos tan complejos que no pueden ser solucionados desde acercamientos unilaterales, si quieres, no sé, darnos una breve conclusión de lo que tú crees que ha sido tu principal aportación en la tesis ya para despedirnos. Bueno, yo creo que al final el tema de los efectos territorios es bastante interesante, cómo se interrelacionan al final estas lógicas de desigualdades tanto de las brechas regionales como de lo rural urbano como de las internas, de la segregación socioespacial. En el fondo también lo que está pasando es que se está produciendo una convergencia regional y de lo urbano y lo rural pero se está produciendo porque está habiendo un vaciamiento de las áreas más desfavorecidas en el territorio. Entonces, de alguna manera se están trasladando las desigualdades que existían a nivel regional a lo urbano, a las áreas urbanas y cada vez las segregaciones más fundamentales en explicar las posibilidades de acceso a logros reproductivos sociales, educativos, laborales, a la salud, a la participación política y, bueno, en realidad yo creo que parte de la solución también pasa por dar oportunidades a esos otros territorios y porque digamos que la concentración que se está produciendo en las grandes áreas metropolitanas pues deje de tener unos efectos, separe un poco ese crecimiento, parece que esto es un tema comprometido porque todos nuestros logros sociales, claro, los logros económicos no los basamos en un crecimiento pero quizás tendríamos que tratar de, bueno, reconducir parte de ese crecimiento a otras zonas del país que están más en favor y esa es la mejor política contra la segregación urbana en las grandes ciudades. Exacto, pues muchísimas gracias José Manuel por este, primero, enhorabuena por tu doctorado, por esta síntesis que nos ha sabido dar que creo que cuando uno tiene una tesis en la cabeza ser capaz de sintetizarla de esta forma tan clara y tan entendible ya es todo un mérito, ¿no? O sea que estoy seguro que el tribunal valoró tu capacidad de expresión y de síntesis como nosotros lo estamos valorando. Así que, bueno, pues quedarás emplazado y ya lo sabes porque normalmente quien viene a estos programas luego repite porque les llamamos a continuar o a contarnos alguna parte más específica del contenido de sus investigaciones y sobre todo a seguir en contacto con el Participatory Group que es esa comunidad de buenas prácticas que pretende precisamente intentar reequilibrar esos ámbitos que aparecen desequilibrados en el ámbito social, urbano y cultural. Muchísimas gracias José Manuel. Muchísimas gracias Marta y enhorabuena por la iniciativa. Gracias. Es la charla que ha conducido una de las responsables del Grupo de Innovación Docente de la UNED y PASO la Catedrática de Derecho Administrativo Marta Lora Tamayo con José Manuel Gómez Jiménez, doctor en Sostenibilidad y Regeneración Urbana, arquitecto y científico social, acerca de su tesis titulada Fracturas socioespaciales en la Península Ibérica, una investigación muy interesante relacionada con la participación y el ámbito de las ODS y la sostenibilidad y que profundiza en cómo se interrelacionan estas lógicas de las desigualdades tanto de las brechas regionales de lo rural urbano como de la segregación socioespacial. Tienes acceso a cualquiera de estos programas y todos los de la UNED desde nuestro canal multimedia canal.uned.es y YouTube Radio. Gracias por elegirnos.